Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Una jornada en la que reflexionamos sobre ese año de operación contra Hamas por parte de Israel, en concreto porque la muerte de Yaya Sinwar, líder de la organización terrorista y cerebro además de los ataques del 7 de octubre, marca un punto de inflexión significativo en el conflicto entre Israel y Gaza. Sinwar, conocido por su liderazgo firme, por su papel de planificación contra todo tipo de ataques en contra de Israel, era una figura central en la estructura de la organización terrorista. Su eliminación por parte de las fuerzas israelíes no solo representa una victoria simbólica para Israel, sino que también tiene unas implicaciones estratégicas y operativas profundas. Sin embargo, la historia nos ha demostrado, y lo ha hecho múltiples veces, que la eliminación de líderes de grupos militantes terroristas no siempre resulta en la desintegración de la organización. Hamas, de hecho, ha perdido líderes en el pasado y siempre ha logrado reconstruirse y seguir operando. Además, la muerte de Sinwar podría también tener un impacto en las negociaciones y los esfuerzos de mediación. Era una figura clave en ese proceso negociador de alto el fuego y de liberación de rehenes, que es, no olvidemos, otro de los objetivos fundamentales que mantiene Israel. Su ausencia, de hecho, ante la falta de interlocutor claro, podría complicar estos esfuerzos, ya que los nuevos líderes podrían tener diferentes prioridades, criterios o enfoques. Sin embargo, también podría abrir la puerta a otras oportunidades de diálogo si, finalmente, quien se erige con el poder en la organización terrorista tiene una visión más pragmática de lo que tenía el propio Sinwar. Así las cosas, desde la perspectiva de Israel, la muerte de Sinwar es vista, evidentemente, y sobre todo de cara a su opinión pública, como un logro significativo. Se ha terminado con quién es el máximo responsable de los ataques que conmocionaron al país. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha declarado que este evento marca el principio del fin del conflicto en Gaza. Pero, ante estas palabras, que podrían constituir una cierta esperanza para tener la expectativa de paz más cercana posible en esa zona, también ha dejado claro que la lucha va a continuar hasta que todos los rehenes sean liberados y hasta que jamás sea completamente desmantelado. Esto sugiere, así a bote pronto, que, aunque la muerte de Sinwar es un golpe duro para jamás, no es, de momento al menos, el fin del conflicto, sí un punto de inflexión. Los augurios, de hecho, en la zona no son especialmente positivos. Si ampliamos un poquito el foco, una potencia regional relevante, con gran peso, e incluso miembros de la OTAN, como es Turquía, ha dicho que existe una alta probabilidad de que estalle una guerra entre Israel e Irán, ya que, dice su ministro de Exteriores, la situación en Oriente Próximo ha escalado desde hace un año hasta hacer saltar las alarmas previas a ese conflicto regional a gran escala. Por otro lado, previendo también un incremento de la tensión bélica en la región, el número dos del Ministerio de Exteriores ruso, Serguéi Ryabkov, ha lanzado una advertencia clara contra Israel. Les pide que no considere ni siquiera de forma hipotética la posibilidad de atacar instalaciones nucleares de Irán como respuesta al ataque con misiles perpetrado por Teherán a comienzos de octubre. Según el Kremlin, ese hipotético ataque sería un acontecimiento catastrófico, una total violación, dicen desde el Kremlin, de los tratados internacionales en esa materia, firmados, no nos olvidemos, aquí más allá, de partidismos, para garantizar la seguridad nuclear, porque si hablamos de nuclear, estamos escalando el conflicto a un nivel todavía mucho mayor. Una seguridad nuclear que, además, está en entredicho, también en otra zona especialmente caliente, en el extremo oriental del mapa. El aumento de hostilidad en el tono de Kim Jong-un, los cambios legales, en la constitución de Corea del Norte, sus gestos contra el vecino del sur y una retórica absolutamente tremendista, unido a que Corea del Norte, ya lo saben, es un país con armas nucleares y con capacidad balística intercontinental. Se supone que su mejor misil tiene capacidad de alcanzar 13.000 kilómetros, es decir, tocaría incluso territorio estadounidense. Tanto es así que, recientemente, el presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, a pesar de ser pato cojo, ya saben, no va a repetir y le quedan apenas dos meses en el cargo, se ha mostrado dispuesto a entablar, a abrir conversaciones para reducir arsenales nucleares con China, Rusia y Corea del Norte, que no son los únicos países con esa arma nuclear, pero sí son los que están ahora mismo inmersos en situaciones más complicadas, más convulsas. Y es que, precisamente, esos actores también generan preocupación nuclear. Rusia, por su cambio de doctrina respecto de estas armas, ya lo ha dicho, en un mundo en el que no tienen efecto disuasorio las armas nucleares estratégicas, habla que hablar de las armas nucleares tácticas, que ya ha dicho que no le importará usarlas, si se reúnen las condiciones necesarias para ello, es decir, si consideran que la integridad territorial o la existencia del Estado ruso están en peligro. China, en su caso, por la presión increscendo en torno a Taiwán, donde un día sí y otro también, dejan claro que la reunificación de su territorio es una prioridad absoluta, y que, además, esto tiene fecha a tope. Sabemos que el primer centenario de la República Popular de China se cumple en el año 2049. Y antes de eso, lo ha dicho Xi Jinping, por activa y por pasiva, va a estar reunificada China con su total integridad territorial. Es más, siguiendo con la conexión de los focos de conflicto abiertos en el mundo, hay que reconectar, relacionar lo que pasa en Europa con la península de Corea, porque el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, avisa que Corea del Norte tiene desplazados 10.000 soldados en territorio ucraniano ocupado por Rusia, y está listo para mandarlos a combatir. Dice Zelensky, esto sería un paso hacia una guerra mundial. Ya sabemos que, en el caso de Ucrania, les interesa calentar el ambiente para que todo el mundo sea más activo. Son malas noticias y se confirman. Seguro insisten que no, en que sí hay desplazados efectivos norcoreanos, pero que son de carácter civil. Sea como sea, esto no sirve precisamente para trabajar por la paz en Ucrania. De hecho, la Unión Europea ya ha dicho que si Corea del Norte termina interviniendo en Ucrania, será una prueba de que Rusia no quiere la paz y además merecerá su intervención y su respuesta. Vamos a hacer una...